Este lunes ha fallecido a los 85 años el compositor mexicano Armando Manzanero, autor de temas tan emblemáticos como Somos novios, Esta tarde vi llover o Contigo aprendí. El artista llevaba hospitalizado en un centro de Ciudad de México desde el 17 de diciembre tras dar positivo por coronavirus. Armando Manzanero, nacido en 1935 en la ciudad mexicana de Mérida, en Yucatán, es uno de los grandes compositores mexicanos, capaz de tocar el piano y el acordeón. Sus boleros han sido interpretados por Luis Miguel, Cristian Castro, Vicente Fernández, Andrea Bocelli, David Bisbal, Alejandro Sanz o Elvis Presley. Autor de más de 400 canciones y con decenas de discos a sus espaldas, en 2014 se convirtió en el primer mexicano en recibir el Premio Grammy Honorífico. Su trayectoria fue también reconocida en la última edición de los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebró el pasado mes de octubre. Un artista polivalente que también trabajó como productor discográfico y actor de televisión.